qué tal gente bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo a una nueva reseña y el día de hoy es muy especial porque tenemos la reseña de la tercera temporada de The Burr que una serie que está básicamente en la punta en los últimos años una de las mejores en menor lugar a duda en los semis siempre está nominada y siempre está ganando en mejor comedia mejor mejor comedia musical aunque seamos sinceros de ver es más que todo un drama no se tiene muchos momentos que quizás puedes considerar graciosos pero es más un drama que cualquier cosa y un drama muy emotivo un drama muy humano que explora muchas perspectivas del trauma de los tropiezos psicológicos o tragedias que puede sufrir un ser humano tanto en la punta como en lo más bajo de su vida y también las relaciones interpersonales y como discusiones o como qué sé yo viejas viejos demonios del pasado que aún se encuentran en el ropero pueden estar atormentando atormentando toda la vida no si es que no logras lidiar con ellos eso es básicamente de ver y todo eso bajo la máscara de que es un drama sobre cocineros no un drama de cocina lo cual es bastante ingenioso bastante alucinante en pero bueno sin más vamos a comenzar a hablar de esta tercera temporada ya que viene después de un tremendo ciclo no que su primera temporada de ver era ya una de las mejores series de la última generación era una revelación muchos incluyendo me la comparaban un poco con esa era dorada de hbo a principios de los 2000 con esa con ese grupo de series incluyendo a os incluyendo a los sopranos incluyendo a de wire incluyendo a six feet under teniendo esa misma estética no es bastante realista bastante experimental también en su momento y siendo bastante humanas explorando todo lo bueno y lo malo que puede venir de la psique del ser humano y con la segunda temporada podrían obviamente caer pueden podrían volverse matutinos o podrían resurgir o pueden o podrían mejor establecerse como una serie top y así lo hicieron la segunda temporada es una de las mejores temporadas de la televisión jamás tiene uno de los mejores capítulos jamás escritos para televisión que es el sexto para mí me parece una obra maestra y llegó a encabezar mi lista de las mejores series del 2023 que por cierto les voy a dejar enlace aquí abajo si es que quieren ver ya también se encuentra un vídeo que he hecho al comentando esa lista que lo van a encontrar aquí también lo pueden ver aquí aquí abajo y eso deber tenía un puesto muy grande para defender aparte que en mi opinión no superó a succession en su mejor temporada que también es una de las mejores series de esta generación y yo siempre lo dije no cuál es la diferencia entre deber y su excesión es que en su excesión habla vemos la escoria humana básicamente mientras que deber a todos los personajes y a la gran mayoría de ellos básicamente te obligan a que los salientes a que esperes lo mejor de ellos tú quieres que les vayan bien tú quieres que mejoren y cada vez que lo hacen aunque por muy poco tú te alegras bastante en ese aspecto es bastante complaciente y es por eso que en la segunda temporada sobre todo que es como una especie de arco de entrenamiento si es que quieren verlo en la que cada uno bueno la gran mayoría de los personajes quieren superar este estancamiento que tienen quieren llegar a ser mejores de alguna manera sin contar con nuestro protagonista principal que vamos a llegar a ello logran mejorar logran sacar lo mejor de ellos y eso eso te motiva bastante como espectador no pero ahora toca el punto del personaje principal que estaba estancado que aún no logra superar su estancamiento más grande que piensa que ha logrado cosas poco a poco y finalmente esta temporada trata de buscar resolverlas ya que la segunda temporada acaba muy en lo alto pero con nuestro personaje principal en una situación bastante difícil bastante complicada eso fue hasta la segunda temporada no ahora cómo cómo comienza esa tercera temporada cómo es que qué clave me ha parecido supera las expectativas quizás no tanto para los que han estado viendo reseñas o están viendo puntuaciones es la peor puntuada en Rotten Tomatoes sin embargo sigue siendo muy buen muy bien puntuada no y creo que creo que es bastante acertado aunque me parece que les ha dado un puntaje muy bajo por esta ocasión ya que sí quizás sea la temporada menos arriesgada quizás sea la temporada bueno de las temporadas que tenemos la que menos menos atributos memorables tiene para grabarlos en piedra como ese magnífico capítulo 6 de la segunda o la primera casi una introducción pero para nada es una mala temporada sigue siendo una sobresaliente sigue siendo una excelente serie que sigue siendo una de las mejores en lo que van del año y de eso es lo que quería hablar mucho está hablando de que de ver quizás se ha estancado un poco que he visto una reseña que creo que es de IGN que habla de que se está 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 dependiendo de sus estrellas invitadas y nada no puede ser más lejos de lejos de la verdad no lo del alba la serie siguen siendo sus protagonistas y el recurso de traer actores conocidos no está hecho burdamente no está hecho para traer audiencia para nada lo hace de manera muy sutil de hecho aquí tenemos un personaje que vimos en las anteriores temporadas esta vez ha sido su debut del lleno y esta vez tenía un rol mucho más grande en esta serie no voy a decir quién es para no espolearles pero tiene un capítulo bastante completo que de verdad nutre algo curioso es que esta temporada se dijo que iba a filmarse junto a la cuarta al mismo tiempo en el mismo bloque de rodaje algo que recientemente se ha desmentido pero no completamente diciendo que hay algo de verdad pero hay algo que no yo creo que hay algún capítulo de la siguiente temporada que va a usar escenas de este bloque de rodaje pero no lamentablemente no ha sido grabadas al mismo tiempo lo que sí es verdad es que hay una cuarta temporada confirmada y que no creo que llegue más allá de un año yo creo que para máximo mayo-abril de 2025 ya la tendremos esos son los apuntes que tengo en primer lugar no es una temporada que se arriesgue demasiado pero sí es una temporada que podemos rescatar que es lo mejor que tiene esta temporada se supera bastante en lo que son secuencias en edición es que es ridículo, vean el primer capítulo es bastante sui generis en cuanto a edición no va a haber ningún otro capítulo en televisión que tenga esta edición tan extraña pero al mismo tiempo tan complaciente que pareciera que te está recapitulando cosas que han pasado en la vida de nuestro protagonista pero nos están mostrando escenas nuevas, completamente nuevas de cosas que sabemos que han pasado pero que nunca las hemos visto tangibilizarse en pantalla ese tipo de cosas me parecen muy muy audaces creo que en ese aspecto de edición de ver se está superando cada vez más ya sorprendidos desde la primera temporada con esos toques de edición como a través de la edición generas caos también a través del guión hay que decirlo porque poder guionizar y poder dirigir a todas esas peleas verbales entre comillas ya que es algo bastante familiar que vemos en pantalla pueda plasmarse correctamente lleno de gritos una cocina llena de gritos poderlo planearlo digamos es bastante complicado y ni que decir ejecutarlo otro punto a favor que se mantiene en realidad pero que para mí a mí me sigue sorprendiendo es la música la selección musical y el uso de la música especialmente en los intros y también en los cierres me parece sublime en particular hay un siebre que parece espectacular en esta temporada que termina con la ocasión Get You de Wizard ya saben que a mí me encanta Wizard por el uso de Get You que es una ocasión tan tan infravalorada y tan oscura de parte de Wizard me parece espectacular y yo me he quedado viendo todos los créditos y vuelven a usar Wizard luego más tarde esa temporada y no sé a mí me parece fenomenal algo que cada temporada me sigue sorprendiendo y aunque no sea nada novedoso y en particular esta tercera temporada sigue siendo sorprendente no deja ser sorprendente para nada sigue siendo un hito así que los que no han visto esta temporada aún no se excepcionan para nada no van a perder todas las expectativas buenas que tienen la serie se mantienen ahí quizás algo que no ha gustado mucho quizás alguien esperaba algo más es en cuanto a historia quizás esperaba algún giro muy dramático muy emotivo no sé algún golpe fuerte a la succession digamos y el hecho de que quizás no haya algo tan fuerte piense que los va a decepcionar y no es así y tampoco estoy diciendo que no va a haber giros hay giros muy buenos pero quizás la gente estaba esperando algo bastante más radical especialmente los últimos dos capítulos me han parecido hermosísimos pero toda la temporada está brillantemente construida cada capítulo tiene su algo especial los primeros capítulos también me gustan mucho el primero es básicamente una secuencia en la que el editor se la ha sacado y ha hecho lo que ha querido y le ha salido fenomenal y el segundo también es muy difícil contarlo sin poder explicarlo y spoilearlo esos son 10 capítulos gente de hecho ya tenemos una cuarta temporada es un avance seguro a lo que estamos viendo en la trama ya podemos ver más o menos hacia donde se quiere dirigir ya sabemos más o menos cuál es el estado mental de nuestro protagonista lo cual es importante pareciera que no hay avance pero sí que hay mucho avance ahora hay mucho más foco también a nuestro protagonista más de lo que había en la anterior temporada la anterior temporada nuestra prota no es que estaba perdido pero estaba compartiendo más el protagonismo con el resto del elenco pero lo tenemos ahí a nuestro querido cocinero estrella y eso gente va a disfrutar bastante tiene momentos muy emotivos quizás no va a llorar tanto como en anteriores temporadas pero se supera bastante es una serie enfocada sobre todo en la autocomprensión en poder comprender qué está pasando con uno mismo la segunda yo creo que es enfocada en el crecimiento creo que la tercera está en saber dónde uno está parado mentalmente lo cual es bastante hermoso un aplauso una vez más a deber una serie completamente sublime no hace falta decir que se la recomiendo es bastante obvio que la recomiendo para los que no la hayan visto y esa temporada les aseguro que no se queda atrás eso gente yo le daría un puntaje de 7.5 de 10 así que lo tienen y eso es todo gente nos vemos en una próxima reseña ya tengo una reseña preparada la que para mí ha sido una de las mejores sorpresas del año desde Baby Wendir y así que va a ser el siguiente video esperenlo un abrazo a todos los que se están pasando los que siempre están por ahí viendo, comentando también les recuerdo que el podcast de Sin Retro ya ha regresado con un nuevo capítulo y así que pásense también está ahí y nos vemos en un próximo video no se olviden comentar y darle un like si es que les interesa este tipo de contenido para que yo me pueda dar cuenta que les gusta este tipo de contenido y eso gente nos vemos en un próximo video que nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video